Ay amor, ay amor, aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños. Es la locura que me tortura porque te llevo muy dentro. Ay amor, ay amor, es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos. El amor me ha dado una razón, es para entregarte el corazón y te digo. Ay amor, ay amor, aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, de por tus besos me estoy muriendo.